qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a resolver unos ejercicios sobre porcentajes en el primero nos dicen qué porcentaje es 20 de 120 entonces me están pidiendo el porcentaje de 20 el 120 aunque no lo digan en el ejercicio representa el 100% el 20 y el 120 son cantidades y me están pidiendo encontrar un porcentaje ordenemos la información y resolvamos el ejercicio entre las cantidades tenemos el 20 y el 120 en cuanto a los porcentajes tenemos que 20 no sé qué porcentaje es entonces voy a colocar una x ya que necesito encontrar este porcentaje en cuanto al 120 es el 100% el 100% nunca lo van a dar en los problemas ni en los ejercicios hay que identificar cuál número representa el 100% para encontrar el valor de x multiplicamos cruzado 20 por 100 y dividimos entre 120 x es igual multiplicamos cruzado 100 por 20 coloco aquí el 100 por 20 y divido por el que queda solo 120 120 tocamos 120 antes de poder simplificar antes de poder operar podemos simplificar quito un 0 acá y quito un 0 arriba 1 abajo 1 abajo y 1 arriba de esta forma se ha simplificado la operación 100 por 2 partido 12 x es igual 100 por 2 200 partido 12 x es igual a 16.67 aproximadamente de tal manera que el porcentaje es 16.67 por lo tanto yo puedo decir aquí que 20 es el 16.67 por ciento de 120 y de esta forma bastante fácil resolví el ejercicio veamos el segundo ejemplo qué porcentaje es 16 de 800 tenemos dos cantidades que son el 16 y el 800 el 800 dijimos que era el 100% y me están pidiendo encontrar el porcentaje de 16 por lo tanto aquí voy a colocar una x para resolver este ejercicio aplico una regla de 3 multiplico de forma cruzada y divido por el que queda solo 100 por 16 partido 800 x es igual a multiplicar 100 por 16 partido 800 colocamos aquí 800 colocamos aquí 800 recuerden que podemos simplificar antes de operar así que puedo quitar dos ceros abajo y quito dos ceros arriba de tal manera que en el numerador me queda 1 y 16 1 por 16 es 16 y como denominador solamente me quedó un 8 16 entre 8 16 entre 8 es igual a 2 y de esta forma tengo el valor de x que quiere decir que el 16 representa o es el 2 por ciento de 800 y de esta forma bastante sencilla he resuelto el problema si este vídeo les ha sido de utilidad les invito a suscribirse y dejar sus dudas en los comentarios adiós